y ay que onda gente de youtube aquí estamos en un nuevo video y esta vez vengo a tener un juego desde mi celular que se llama bridge constructor o constructor de puentes no sé como le quieran decir y ya tiene una partida guardada pero pues la borré porque pues la verdad no llevaba mucho así que vamos a continuar desde cero vamos a aplicarle a jugar un terremoto se acudió la nación isleña de camatuga destruyendo su paso todos los puentes de las islas ayuda a los ayudas ayuda a los habitantes de camatuga a reconstruir su puente ok a ver la misión 1 construir un puente los puentes entre dos extremos de carretera con los materiales disponibles partiendo de un punto blanco de anclaje puedes trazar en el plano elementos de construcción con el dedo para borrar utiliza el botón de deshacer o toca dos veces en el elemento puedes probar la resistencia de los puentes con el modo simulación botón de acción si los coches pueden cruzar el puente la prueba estará superada las los camiones se darán bonificación para acceder al menú desplegable desliza el dedo desde el borde de izquierdo o derecho hacia el centro ah pinche puentón que hice wey los camiones primero a la verga o la verga wey si pasan o la verga wey si pasan o cabrón o cabrón o huevo o huevo ni verga lo voy a publicar en facebook mi verga lo voy a publicar en facebook mi verga dos consejo los triángulos son muy estables me vale verga Ah, no me vale verga si le voy a hacer un triángulo Voy a borrar esta madre Los camiones, los camiones Los camiones, los camiones Van a pasar, van a pasar Van a pasar, van a pasar, van a pasar Van a pasar Simón, a huevo, a huevo A huevo A huevo A ver, tercer nivel Algunas fases ofrecen puntos de anclaje adicionales para tus construcciones Así 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 Muévete, muévete Derecho Y así Y Verga Así Y así Y así No Se me acabó el dinero Verga, se apaga esta madre Y vamos a ver Que pedo Creo que es así Que pedo No creo que pasen los camiones a la verga Vamos camiones Ustedes pueden Vamos 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 A huevo A huevo A huevo A huevo Pasaron los camiones A huevo A huevo A huevo Vamos a empezar a tomar Puente 4 Ah, mira que ya no me dicen nada los putos Que saben que voy a ganar Todo ladeado No Ay hijo de puta madre No me quedé sin dinero No me quedé sin dinero Me vale verga Yo le quiero picar aquí idiota O lo verga Otro no algo Un 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 No mames Creo que si A ver si pasan los camiones Que pasen los camiones Vamos Vamos No se va a explotar el puente No Mierda Llega No La mamada Como quedo a la verga A ver si Ahora si tienen que pasar los putos Tienen que pasar los putos Vamos Vamos Verga No Pasa Paso uno Paso uno Paso uno El otro no paso Oh Chingada madre A saber así Así se ve más estable Así se ve más estable Vamos Vamos Que pasen la puta madre Otra vez pasó uno Maldita sea No pasa No pasa Esto se tiene que ser No pasa WTF La rueda Siento que arrancó La carretera La carretera Última idea Última idea Última idea A ver aquí Ahora si van a pasar Cabrón Ahora si van a pasar Putos No Que mamada Atravesó el puente No mames No mames No mames No mames No mames No mames A ver ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que se va a romper A la verga Otra vez No Mierda Está pasando el pinche pan Y quería comprar uno Pero no Ya no A la verga Vamos Vamos Pasa pinche mamada Pinche No Pinche madre Voy a tener que pasar Con los puros pinches carros A la verga Yo tenía que pasar En los camiones Los carros Si pasan De voladera Hierro Ahí está Ya lo pasó Los pinches carros Te te Eh Puto Puente cínico Vamos a ver Que rollo No Material Hormigón El hormigón Es indestructible A la verga Es indestructible Wey No mames De eso Tienen que hacer Las casas Entonces Es indestructible Pero su precio Ah Pues si Bien elevado El precio No Pinche gobierno Tacaño Hijo de la verga Los pilares De hormigón Solo se pueden Destruir A partir De dos puntos De anclaje Naranja Ah Es verdad No mames Aquí no Esta madre Oyo Verga Ojo Vamos Y vamos Para acá Ojo ¡Hum! A ver qué rollo A ver si pasan los camiones Tienen que pasar los camiones Tienen que pasar los pinches camiones ¡Pasa! ¡Pasa, vamos! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Se la rifo! ¡Se la rifo! ¡Se la rifo! ¡No mames! ¡No mames! No, no, a la verga, al rato, al rato Y bueno chicos, yo creo que lo voy a dejar por aquí Si quieren más De este juego Pues no sé, comenten aquí abajo en los comentarios Y les traeré No sé, otros cinco niveles Cada video, cada cinco niveles Cada video va a costar de cinco niveles Del juego Si es que no se tarda mucho Y bueno pues ya saben Denle like Si les ha gustado Compártanlo con sus amigos Para que el canal crezca Y pues muchas gracias a todos Y... ¡Adiós!